Raiz y su esposo han vivido tres largos días sin electricidad. Cada hora que pasa, la desesperación crece. Alimentarse y cubrir las necesidades básicas ha sido una odisea durante el Corte Nacional de Energía. Eso implica que no tenemos cocina, no tenemos para comprar alimentos y ponerlos en la nevera porque se nos echa a perder, no tenemos agua fría, no tenemos agua potable. Impresionante todo, estresante. Aun cuando la luz ha comenzado a restituirse en pocas zonas del país, Venezuela está viviendo el apagón más largo de su historia y de mayor extensión territorial. La crisis eléctrica también está afectando la economía de los venezolanos. Nos tiene realmente contra el piso en ese sentido. No tenemos agua y estos son edificios que funcionan con bombas. Entonces, al no ver electricidad y al no ver agua, pues te imaginas entonces cómo estamos jugando con las dos variables al mismo tiempo. Tratando de comprar el agua mediante cisternas que te cobran en dólares. Las calles comienzan a calentarse con la protesta. En los barrios populares y de clase media, las personas trancan avenidas exigiendo volver a la normalidad y apuntan contra el gobierno de Nicolás Maduro. 72 horas sin luz, sin agua. Y en el edificio de nosotros inclusive sin gas. Ya está bueno. La gente muriéndose en los hospitales, muriéndose en la clínica. Y ellos echándole la culpa. A todo el mundo menos a ellos. No puede ser, ya está bueno, chamo. Las comunicaciones también han fallado durante los días de corte de luz. Y muchos van a las áreas abiertas donde hay señal de celular para poder contactar a sus familiares. Estamos en la autopista porque descubrimos que conseguimos señal de celular ya que no tenemos teléfono desde hace por lo menos 48 horas. Y es necesario estar comunicados para saber de la familia y de la situación del país que está terriblemente grave. El gobierno no ha precisado cuando levantará por completo el servicio eléctrico. Y los hogares están quedando sin abastecimiento de alimentos y agua potable. Siguen pasando las horas y aumenta el temor y frustración entre los venezolanos.